¿Sabías que la agrupación británica de los Bee Gees tiene ese nombre porque las letras B y G tienen una gran relación con su familia? Este 20 de mayo se conmemora el décimo aniversario luctuoso de uno de sus integrantes, Robin Gibb. Acompáñanos a conocer más de su vida y también de la banda. Robin Gibb nació el 22 de diciembre de 1949 en la isla de Man, Reino Unido. Tenía dos hermanos mayores, Leslie y Barry. Luego nacieron él y su mellizo Maurice y finalmente su hermano Andy. Hugh, su padre, era baterista y Bárbara, su madre, cantante, por lo que casi todos los hermanos Gibb se dedicaron a la música. A los 9 años, Robin se mudó con toda su familia a Australia y fue ahí cuando junto con sus hermanos Barry y Maurice formaron una banda musical a la que llamaron primero los Rattlesnakes y después We Johnny Hayes and the Blue Cats. El nombre que les daría fama, los Bee Gees, nació a su gerencia de un locutor de radio en Australia llamado Bill Gates. En una reunión que tuvo con la familia Gibb, mencionó que estaban presentes demasiadas personas relacionadas con las letras B y G, en inglés B and G, por ejemplo Barbara Gibb, Barry Gibb, Gibb Brothers y Bill Gates, y desde entonces adoptaron el nombre de Bee Gees. A mediados de los años 60, Robin y sus hermanos decidieron regresar a Reino Unido, donde comenzó a sonar su primer sencillo exitoso en suelo inglés, New York Mining Disaster, 1941. E inmediatamente surgieron las comparaciones con los Beatles, pero sería su segundo sencillo, To Love Somebody, el que les daría fama internacional. En los años 70 tendrían otro éxito más con How Can You Man a Broken Heart, y comenzarían su transición definitiva hacia la música disco. Su consagración total llegaría en 1977 cuando les pidieron urgentemente cuatro canciones para musicalizar la película Fiebre de Sábado por la Noche. Según lo reconoció el propio Robin en una entrevista, aunque les habían pedido cuatro canciones, ellos mandaron cinco. Lo curioso es que a la producción no le encantaron estas canciones, pero ya no había tiempo ni presupuesto para cambiarlas, por lo que las incluyeron en el film. La película tuvo tal éxito que consagró a John Travolta como una superestrella de Hollywood y le dio un lugar especial a los Bee Gees en la historia de la música disco. En los años 80 y 90 tuvieron algunos éxitos moderados como banda e incluso Robin lanzó su material como solista, aunque más bien se dedicaron sobre todo a componer canciones para otros músicos famosos como Barbar Streisand, Diana Ross o Frankie Valli. El final de los Bee Gees llegaría en el año 2003, cuando Maurice falleció. Luego de ello, Robin y Barry se presentaron de manera ocasional en homenajes y conciertos de beneficencia. Robin Gibb, la voz inconfundible de los Bee Gees, fallecería el 20 de mayo de 2012. Fue enterrado en la iglesia de St. Mary the Virgin en Thames, Reino Unido. Y en su casa, el gobierno británico colocó una placa azul para recordar su trascendencia como músico y compositor. Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Robin Gibb o de los Bee Gees? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Si . . ¡Suscríbete al canal!